Estas personas están quitando el oso, pero no tienen su presión. ¿De dónde? ¿Ya no se está grabando? No sé, ¿les piden una identificación? La gente está grabando un coche que no es oficial, casi bien, se pone el derecho a los ciudadanos a hacer eso. A la gente que no se quita, o sea, está bien, puede hacer cosas, pero no sé ellos con qué... O sea, ellos nomás muestran una hojita blanca, escrita, que dicen que el reglamento no se lo quita, pero no tenemos ninguna utilidad para... Digo, estamos de acuerdo en hablar con ellos en lo que se ofrezca, pero yo creo que no sé si te están quitando cosas de la calle. No sé si quieres oficial. ¿Están en la calle? No sé si están en la coche, es que porque están utilizando la guía de sus hijos, de jóvenes, que digo, oigan, está bien, nomás muestran la información. O sea, no tienes derecho, según yo, sé cuáles son los derechos de la gente y los ciudadanos, pero... Oye, Marcio, entonces, se está grabando un chavo, ¿cómo se dice? O sea, tienen esa identificación. O sea, obviamente la vas a la coche en la calle. No sé si estoy de acuerdo, pero no creo que ellos tengan el derecho de agarrar. Y se van, y se van, y se van las cosas. Digo, para mí eso es un robo, para mí. Existen reglamentos, por medio de ustedes, de vía pública, de todo, pues que estoy de acuerdo, pues. O sea, que si procede una infracción, ¿por qué? Digo, no es mi caso, pues alguien está mal estacionado, pues que venga tránsito y que no digan. Pero ellos, yo no sé por qué están agarrando todo lo que se encuentran en la calle y se lo llevan. ¿Pero cómo qué cosas eran? Por ejemplo, a mí me he quitado unos conos, que ponemos ahí para proteger, en caso de que no se rayen ningún coche. Los conos, los conos protegen a que dice aquí el ciudadano, que los conos protegen, que los rayen el coche. Sí, me haces el favor de dejar la vía pública, pero no voy a hacer ninguna. ¿Y se ostentó como diputado federal? No, 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 yo soy diputado federal. Hace rato se ostentó como diputado federal. Yo, obviamente, soy una persona, soy un ciudadano igual que este. Ahora igual está la vía pública. Dígole, pongo la que está en la calle. Pero siento que lo que están haciendo está mal. Está grabando esa persona. Ok, démela. Una de las licencias, guachín. En el río, no sé qué es esto, no sé si yo. Como soy ciudadano, me imprimo y me pongo en la sección. Ya hay ganas, se van a hacer. Digo, les paso el rato. A mí no me importa lo que se llevan. Salva la. Sí, sí, muchas gracias. Pero no, porque si cuando se dan ellos se pueden llevar a otros y ni cuenta te dan. Congélalo, congélalo. Saca en un esquincho. Sí, que nosotros, que vayan con el rato. Digo, les paso el rato. Claro, claro. Yo estoy dispuesto a hablar con la gente. Toda la gente, pero la que digan, no, ¿sabes qué? Aquí no más que no lleguen. Como aquí se puede apreciar, ahí fue cuando salió y sacó su charola, que se sustentó como diputado federal. Aquí ya tenemos el video. Aquí la unidad, la unidad municipal, ZP0015, escuchó su queja. Y aquí tenemos el video donde saca su charola que dice que es diputado federal. Lo bueno es que todo lo grabamos y todo lo evidenciamos. Saludos, chavo. Guadalajara es tu casa. No sea para todos.